Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a dar brócoli a todo mi aviario incluido canarios, periquitos, diamante mandarín, las ninfas, absolutamente todos además como veis estamos en proceso de reforma aquí en el aviario estamos ahora mismo preparando todos para colocar en esta zona de aquí una estructura igual a esta con sus nidos y como veis hay dos paulitas nuevas y esto lo vais a ver muy pronto en un vídeo que voy a subir al canal diréis pero porque tienes dos canarios así tranquilos que de aquí a unos días lo vais a entender por el momento el brócoli es la proteína de los veganos eso significa que tiene mucho nutriente lo cual es bueno ya que va a dar un extra de energía cuando están criando van a poder alimentar directamente a los pollitos con esa proteína mejor con ese alimento de calidad y si no están criando los que son jóvenes van a crecer mejor van a tener una mejor salud aparte de eso si están mudando pluma van a mudar las plumas mejor y de más calidad y básicamente son todo ventajas chicos yo ya sabéis que siempre abogo y siempre os digo que es bueno una alimentación variada con lechuga, pan, semillas variadas etc etc y el brócoli nunca lo he utilizado en el aviario pero muchísimos criadores me han recomendado ya y en el vídeo de lo vamos a probar entonces en este caso el otro día fui al supermercado y compré una cabecita de brócoli no os voy a mentir dos cabecitas de estas me costaron 80 céntimos la verdad que estaba de oferta así que es genial lo que he hecho en este caso como podéis ver está la cabeza entera del brócoli y lo único que he hecho ha sido dejarlo un poco en el agua vale lo he metido al agua durante unos 10-20 minutos aproximadamente esto lo hago siempre que me llega nueva verdura o algo que voy a echar a los pájaros vale a excepción de si es algo que he cultivado yo mismo pero incluso habiendo cultivado yo algo siempre es bueno dejarlo en el agua un poquillo por varios motivos el primero es que va a absorber un poquito de agua y va a estar más tierna va a estar más blandita lo segundo es que si tiene algún tipo de insecticida algún resto de no sé cualquier cosa aunque estés comprado en el supermercado y no debería de tener nada malo pues por si acaso en el agua se da una limpieza y así está mucho más fresa entonces lo que vamos a ir haciendo lo primero es quitar estas hojitas vamos a cortarlas tengo por aquí mi mega tijera lista para cortar y vamos a agarrar una hoja y a ver qué tal se la comen vamos a venir a ver este macho si quiere yo no sé si van a querer primera vez que comen brócoli en el aviario eh ya os digo que no... míralo, míralo que bueno, ya mira que bien comen el brócoli chicos que esto a ver esto técnicamente no es brócoli es la hoja del brócoli pero bueno aquí se les va a dar todo y aquí no vamos a desaprovechar yo he visto gente que solamente utiliza lo que venía siendo la parte por así decir de puntitos del brócoli lo que es el tallo no lo utilizan pero yo aquí quiero utilizar todo vale entonces vamos a quitar ya esta hoja luego a esta pareja les daré esta hojita porque comen de mi mano a otra ahora lo que voy a hacer es cortar las cabezas y este tallo gordo lo vamos a utilizar también ya os aviso, mira cortamos una cabecita veis mira aquí tenemos una cabeza de brócoli y esto en principio les va a encantar lo único que voy a hacer es cortar en medio no no cortamos en medio para poder poner los barrotes por ahí mira me dice te enseño como se le da al brócoli esto la verdad es que me acabo de lo ocurrir chicos pero bueno cuida al cupito aprovechad y ahí se lo dejó apoyado la verdad es que tengo mis dudas de que se vaya a aguantar bien eh bueno crucemos los dedos a ver que tal a ver que tal chicos parece brócoli fresco ojo se lo comerá no se lo comerá está indeciso sí sí ahí está agarrando ya algunas bolillas bueno le vamos a dejar tranquilo y mientras tanto vamos echando a los demás pero es que no sé cuántas cabezas habrá no he echado cuentas pero vamos a ir cortando chicos mira esta es grande eh vamos a salir por aquí a la parejita me has cortado en medio me he cortado en medio lo sé pero quiero probar nuevos métodos de sujección de brócoli a ver se agarra así se agarra fatal de cualquier manera porque yo conozco a mis periquitos y sé que lo van a tirar al suelo pero estoy por dejar solo en el suelo si no pues que me haga la piedra de calcio no es que nunca me gusta alimentar directamente en el suelo excepto en la bolada porque considero que no es bueno para ellos se lo voy a dejar aquí a calipo se lo voy a dejar ahí en el suelo apoyado en una zona obviamente chicos siempre si vais a colocar comida en el suelo en una zona donde no tengan un palo arriba vale se lo dejamos ahí y listo pues si yo dejo el rojo y justo debajo pues él puede hacer caca encima en el suelo de momento se lo dejo ahí chicos vamos a seguir probando vamos a trocear un trozo a ver este uff vaya grande eh este es potente este lo guardo para después voy a trocear un poco más el bloqueo y a ver por ahí mira este vamos a ver este trocito que se lo voy a dejar a esta pareja a ver si se lo zampan tranquilo se lo dejo ahí en medio ahí en medio porque es justo donde no hay palo siempre hay que intentar buscar zonas donde no hay palo aunque por medio muy importante gente mientras tanto seguimos troceando ahí tenemos otra cabeza bien grande quiero usar algunas pequeñas las grandes las que voy a dejar para la voladera mira veis si te tiran o el tamaño más normal iiii a esto se los voy a poner aquí de este lado aquí nos las tiras a ver si la ven y si no pues ya me taré yo a mano que estos cometen mi mano vale sigamos chicos vamos a ver por aquí tenemos más cabecillas que no son muy grandes nos vendrán bien y ya os digo que no me gusta utilizar cabezas muy 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 grandes que luego pueden dar problemas por aquí ya solo nos queda ah no ya esto está un poco de su nombre vamos a ponerle desculpa luego yo los que vean que no se lo han comido porque no les gusta o no les ha llamado la atención pues se lo guarde a las parejas que sí que les guste de momento vuelvo con el ahí en medio y ellos tranquilos que se encargarán de buscarlo así que es verdad que tampoco se aprovecha tanto el brócoli este no tiene mucha mucha cabeza tiene mucho tallo como veis pero aún así el tallo ellos se lo comen ahora lo veréis lo echaremos ahí a la bola nos falta esta otra pareja están con huevo vamos a volcárselo ahí listo todos con su brócoli todos con su brócoli perfecto miren estos ya han estado comiendo vale pues bueno a ver si se lo comen que es la idea del vídeo y de aquí poco más vamos a poder quitar aquí quiero echar si o si para los diamantes a ver como se lo ponemos que los diamantes en el suelo no me gustan pero creo que va a tocar va a tocar en el suelo se lo voy a dejar ahí apoyado a ver si se puede ver ahí justo al lado del comedero he dejado colocado el brócoli y ahora voy a colocar a la otra pareja ya que están las dos parejas criando y me interesa que coman brócoli por el tema de pillar todos los nutrientes chicos cuanto más nutrientes pillen mejor así que se lo voy a colocar cuidado se lo dejo aquí también con la espinita y listo ahí les he dejado su trocito de brócoli veis ahí está colocado y ahora ya vamos a pasar a colocar un poco a los canarios que como digo los canarios tengo aquí pues las dos bueno perdón las tres que creo yo o sospecho que son hembritas y del otro lado tengo los dos que sospecho que son machos voy a dejar el brócoli aquí en aquel lado ellos bajarán a comerlo los canarios sí que yo creo que el brócoli lo van a aceptar un poco mejor que el perigo cerramos por aquí la puerta listo ya está vale a las niñas no les voy a colocar porque no les sienta muy bien la verdura a ellas pues no les voy a colocar de momento y ya los canarios pues mira vamos a hacer una cosa como solo son uno cortamos el brote este a la mitad vale mitad y mitad lo que hacemos es venir por aquí que lo voy a poner dentro del comedero mira aquí lo voy a dejar para el momento no se ha puesto bien mi comedero estos comederos nunca me han gustado pero bueno en esta jaula es lo mejor que se puede usar y es que otro mira no estoy acumulando pues a ver si se comen bien el brócoli los panos vamos a cerrar listo perfecto ahora faltaría la voladera que la voladera tengo las llaves que no las tengo aquí pero bueno lo que voy a hacer es cortar el tallo a la mitad para hacer dos trozos que si que si no luego se van a pelear por los trozos y les voy a soltar ahí tal cual los dos trozos vale este con un poco de cabecilla este de mi cabeza y luego dos cabezas sueltas y alguna hojilla vamos allá chicos ya os digo no puedo abrir la puerta grande que no tengo la llave aquí no me apetece estar volviendo ahora a mi casa por la llave lo voy a dejar esto así tal cual ojo canarios cantando allá se escucha por ahí lo he escuchado si si pues y ahora ya pero como lo colocas pues con muchísima delicadeza chicos vale yo cojo y hago así y ya está ahí en el fondo listo con el brócoli ahí en el fondo sobra ahora vamos a agarrar estos trocillos y más de lo mismo chicos como lo hago yo chicos pues lo soltamos también ellos ahora bajarán al fondo como el otro día con la lechuga que ya hice un vídeo ellos aquí bajan al fondo y no pasa nada entonces ahora voy a proceder a cerrar poner el seguro a los diamantes chiquitas donde se ha colocado porque no les gusta la verdura dale más son full carnívoros así los diamantes bueno los diamantes de momento nos animan de momento nos anima a nadie con el brócoli empezaba a tener mal presentimiento empieza a tener mala vibra con el brócoli espero no haber malgastado mis 80 segundos bueno chicos ahora lo que vamos a hacer es esperar un ratillo a ver si van comiendo y nos vemos aquí a un rato bueno chicos después de un rato parece que en la voladera la cosa se va animando como veis están ahí a la derecha la hembra arcoiris y las techas mordiciando el tallo grande por aquí tenemos algunos mordiciando los bueno las cabezas mejor dicho del brócoli y bueno poco a poco parece que se van animando hacéis suerte y y van comiendo todos veis a ratos pues mira bajan de golpe suben de golpe bueno bueno parece que la cosa va un poco mejor sí que es verdad que he visto que también el canario más adulto el que sospecho que es un macho ya veterano parece que también antes ha dado un par de picadas al brócoli y este pues está más preocupado en cantar que en que en el brócoli en sí y los demás de momento sin novedades vale de momento ahí está el brócoli parece que lo picotean a ratos pero no no gran cosa así que bueno por lo menos parece que van comiendo así que chicos como habéis podido ver han estado comiendo el brócoli súper bien más ratos súper bien la voladera de momento parece que lo picotean y lo van comiendo súper bien también por ejemplo este machito de canario que sí que estaba comiendo el brócoli bastante bien el macho que parece un poco más grande de tamaño por lo demás los trillitos algún picoteo algún picoteo tan curioso algún moldequillo pero no la gran cosa también es verdad que hace poco les he hinchado bien de semillas el comedero han estado comiendo todos y están bien llenitos ahora pero bueno iremos viendo cómo pasa la cosa los diamantes no los he estado mirando pero yo diría que tampoco ¿verdad? no efectivamente no han estado comiendo de momento tampoco los cañeros de ahí abajo bueno pues es cuestión de que se vayan acostumbrando puede que sea un alimento que a mis pájaros en concreto no les llame la atención todo es cuestión de probarlo chicos comprar una cabecilla de brócoli y probar oye cortáis unos trozos ver si lo comen y si no lo comen pues ya sabéis para la próxima no compráis más chicos dicho esto os voy a invitar como no a que dejéis un pedazo de like eso va a apoyar muchísimo para que youtube lo recomiende a más gente y más gente pueda saber el tema del brócoli que es muy bueno si se lo comen si no se lo comen de poco sigo aprovechar también para deciros que os suscribáis al canal porque se vienen cosas muy tochas muy pronto voy a hacer un viaje de mil kilómetros para comprar periquito periquito inglés y periquito y periquito de diamante mandarín voy a comprar periquito australiano periquito inglés y diamante mandarín de muchas mutaciones así que estar atentos a ese viaje y también como no todos los avances que vamos teniendo por aquí en el aviario que no son pocos dicho esto agradecer también a los miembros del canal ya sabéis muchísimas gracias a todos los miembros por el apoyo económico que dais constantemente fijaros ahora como de fondo está cantando el canario creo que se le lleva a escuchar un poco pero bueno muchísimas gracias a todos los miembros del canal de verdad que os agradezco muchísimo el apoyo que dais y ahora sí que sí sin nada más que deciros mirad como ya van cantando los canarios pronto sabréis el por qué están ahí y es un truquito ya os doy el adelante es un truco de canarios ya os lo explicaré más adelante dicho esto nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós chau